12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo, entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos WebTental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva cápsula que estamos preparando. Hemos conversado sobre emprendimiento, sobre resiliencia, sobre distintos temas durante la pandemia. Y hoy queremos hablar de algo súper interesante que tiene que ver con las compras online. Las compras online durante la pandemia se han quintuplicado. Sin ir más lejos, Mercado Libre ha sido elegida la marca del año en el 2020. Bueno, ¿qué pasa con la odontología? Un emprendedor, el doctor Francisco Butorovic, que es, además de ser dentista especialista en implantología buco maxilofacial y magíster en gestión de salud, vio un vacío que existía. Y este tiene que ver con las compras en líneas que realizan los dentistas de los insumos, sobre todo los que están en regiones. Y desarrolló un proyecto que vamos a conocer hoy día. Entonces, para eso yo quiero invitar y presentarles al doctor Butorovic. Francisco, yo te doy la bienvenida. Te agradezco que estés acá. Cuéntanos un poquito cómo estás tú, cómo te ha ido. Y vamos hablando de Dentinet. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias por el espacio. La verdad es que estoy muy contento de estar acá, de poder contarles un poquitito del emprendimiento, de lo que estamos haciendo, de en qué estamos finalmente. Creo que es súper importante poder comunicar a la audiencia, que a ustedes lo siguen ya hace muchos, muchos años, en lo que estamos haciendo y en qué vamos, digamos. Así que feliz de poder contarte, digamos, nuestro proyecto. Perfecto. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace Dentinet? ¿Cuáles fueron las motivaciones que te hicieron desarrollar este proyecto, Francisco? A ver, yo vengo de una familia que es de dentista. Mi papá es dentista, él ya viene en salida, tiene 70 y algo años, pero finalmente me eduqué y me formé en una étnica dental. Eso me hizo ver de chico, digamos, cómo él, digamos, trabajaba, cómo se desenvolvía, cómo hacía sus compras, cómo él gestionaba sus laboratorios. Y veía mucha felicidad en él en su trabajo clínico, pero también veía hartas rabias, como que él, mi papá, lo veía muchas veces complicado por o el laboratorio, o la compra no le llegaba, o siempre como que había un tema ahí. Y nada, pues eso finalmente empezó a repercutir en que después yo estudié odontología y me empecé a haber enfrentado como un poquito a lo mismo, ¿ya? Me di cuenta de que la odontología que mi papá hacía hace 30 años, después yo que llevo 10 años en la profesión, nos enfrentábamos más o menos a lo mismo, ¿ya? En el fondo, compras que seguían un modelo muy clásico, vendedores tras una vitrina, compras que finalmente un vendedor te la llevaba en un metro, en la micro, y que muchas veces podías no tenerla. Entonces, ahí empecé a darle vuelta a esto de que sentía que había que solucionarlo. Y sin ir más lejos, creo que en pregrado fueron los primeros momentos en que a mí estas luces se me encendieron. Bueno, pasó el tiempo, yo me puse a trabajar, trabajé en un montón de lados, y siempre enfrentado al tema de los insumos, de dónde los compro, de dónde los adquiero, llamando a las personas, bueno, en fin. Pasó el año 2018, yo hice mi magíster en gestión en salud, y empecé a conocer más gente, más gente de otras áreas que no eran dentistas, y empecé a comentar este proyecto con profesores, con amigos del área ingeniero, y empezamos a darle un poco vuelta a esto. Luego de eso, yo invito a un amigo mío, que vivía mi socio, Rodrigo, que es mi ingeniero, y bueno, le cuento esto también. Y me dice, es que Francisco, le encuentro toda la razón, él trabaja en la área de salud, entonces él en el fondo entiende un poquito esta problemática, y me dice, es que Francisco, desarrollemos esto, hagámoslo de verdad, y esto lo presentamos una startup. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue esta experiencia de este magíster, tú lo mencionaste, en donde conociste además otros profesionales, a lo mejor del negocio que ustedes como dentistas no tienen? El acercarme a un magíster de gestión en salud, me permitió conocer efectivamente a otros espectros profesionales, y que tenían otras visiones del negocio, de mirar las cosas, y obviamente entender que este era un negocio que hacía una apuesta, que hacía una contribución a los dentistas, y que no solamente era una tienda que vendía insumos tertales. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver un poco también con tu magíster. ¿Qué entiendes tú como gestión de compra? Porque de ahí nace todo este proyecto. Sí, claro. La gestión de compra finalmente es el poder organizarte, el poder tener claridad de lo que tú necesitas en el casero odontológico, en cuanto a los stocks que tú tienes, lo que se te está acabando, cuánto rendimiento tienen los productos para los clientes. Muchos dentistas no saben cuánto les duran las cosas, o cómo poder finalmente establecer un arancel. Por ejemplo, en cuanto a, no sé, una tapadura, ¿cuánto vale una tapadura? Pucha, has porcionado tu compósito y sabes cuánto rendimiento te hace compósito. Entonces, hay muchas cosas que la gestión de compra te va, en el fondo, guiando para poder establecer muchos parámetros de gestión dentro de tu clínica. La gestión de compra también está vinculada con la eficiencia en esta compra. O sea, del poder tener un lugar en la cual puedas hacer una compra rápida, una compra ágil, una compra sencilla, fácil de hacer, en un puro lugar. Y Dentinet viene un poquito a resolver eso, digamos, a esta compra centralizada. Entonces, tú, en un proceso de un clic, o de un par de clic, finalmente, tú puedes lograr, sin contacto, porque ese es lo otro, digamos, que hoy día está tan en boga, digamos, y es tan importante, el poder comprar rápidamente tus insumos y no perder tiempo en ello, semana tras semana, si tú pudieses sumar las horas que los dentistas nos dedicamos a comprar toda la semana, son un montón de horas clínicas que estás perdiendo, finalmente. Yo lo mencioné un poco en la introducción de esta cápsula, Francisco, y decía que las compras en línea durante la pandemia, sobre todo cuando se liberó, por ejemplo, el 10%, o en los Cyber Monday, o en los Black Friday, subieron en niveles impresionantes. Tiene que ver un poco con cómo está el mundo, y en eso ustedes están dando un gran paso adelante. Entonces, ¿cómo funciona esta e-commerce? O esta plataforma. Como somos dentistas, como somos un grupo que es del área, vendemos insumos dentales, otorgamos insumos dentales, y este proceso se forma de la siguiente manera. Es un flujo en la cual tiene una integración de muchos sistemas. Un sistema que parte por un carrito de compra, que tiene que ser un carrito eficiente, que tiene que correr rápido, que tiene que funcionar sin ninguna falla. Luego tenemos los procesos de integración que son de pago y de facturación, o sea que en el fondo el cliente va a recibir su factura, y los pagos los puede hacer en vía digital, y luego se termina este proceso en los procesos de empaque, distribución y logística. Y ahí está nuestro partner que es de Blue Express, hoy día nosotros apostamos por ello, ellos apostaron por nosotros, la verdad, no me puedo agrandar, porque la verdad es que nosotros entramos a Blue Express, ellos son unos monstruos de la logística, y nos aceptaron entrar como una pequeña pyme, ¿te fijas? ¿Cómo esta empresa contribuye a la gestión de los pedidos que se hacen en la plataforma? Mira, Blue Express es nuestro gran aliado, ellos hacen finalmente esta magia de que cuando tú terminas de apretar el click final del proceso de compra, va a llegar este pedido directamente a las bodegas de Blue Express que están, de hecho, al lado del aeropuerto, o sea, al otro lado Santiago, y ellos lo que hacen con nosotros es un sistema que se llama Fulfillment, ¿ya? Es un sistema que ellos tienen instaurado, que es un proceso que es como de todo el proceso de logística, ¿qué quiere decir? Que ellos tienen nuestras bodegas, ellos están a cargo de nuestras bodegas, están a cargo del proceso de empaque de los productos y el proceso de la distribución de ellos, o sea, hacen toda la cadena desde que llega el pedido, eso es lo que se llama Fulfillment y ellos lo manejan, con porcentajes de éxito en la entrega cercanos al 90%, ¿cuáles son las diferencias que tú ves con la competencia? Bueno, la competencia sabemos que es súper fuerte, ¿ya? Súper fuerte, hay tiendas que están absolutamente establecidas, posicionadas y lo hacen de muy muy buena manera, ¿ya? La gente tiene confianza en ellos y eso es súper bueno, nosotros copiamos, porque las cosas buenas se copian y capturamos cosas de ellos, pero también nos damos cuenta de que hay algunas ventanitas, algunas pequeñas rendijitas que nosotros hemos ido detectando y aprovechando para poder mejorar el sistema, ¿ya? Y eso está vinculado efectivamente con los procesos de esta gestión de compra que conversamos, de cómo tú compras, de cuánto te demoras en comprar y luego en los tiempos de despacho, ¿ya? O sea, cuánto nosotros nos estamos demorando en llegar a puntos extremos, a un Punta Arenas, a un Puerto Natales, a un Iquique, nosotros hoy día en tres meses no hay puntos regional que ya no hemos vendido. Todos los puntos en el mapa, digamos, de nuestro análisis alguien ha comprado en alguna región. Entonces, eso finalmente habla, digamos, de cómo está el proceso y por lo tanto por ahí estamos viendo, digamos, que este tiempo de entrega está marcando un poco la diferencia. ¿Ya? Yo compré, hice todo este proceso de compra, ¿cómo es la forma de pago? Tenís varias formas de pago, o sea, desde la más clásica que los clientes, como te digo, algunos más antiguos que están un poquito acostumbrados a comprar en un sistema, digamos, más clásico, una transferencia, ¿ya? Que lo tramitan directamente con Jessica Sánchez que es nuestra ejecutiva. Y luego tenéis las formas digitales que es Transbank, en el fondo WebPay, Mercado Pago, ¿ya? Que es otro sistema de pago, digamos, que también ahí va a depender de los convenios del banco, qué sé yo, si puede establecer cuotas o no. Es como eso finalmente lo que tenemos, digamos, entonces, es finalmente el portafolio como clásico, digamos, de pago por todos los lados. Cuando yo compro, cuando ya pagué, ¿me va a llegar a mi correo electrónico una orden de compra, un comprobante, algo que va a decir lo que compré? Efectivamente, te llega cuando tú confirmas la compra, por ejemplo, hiciste una canasta con cuatro o cinco productos, al momento de que tú llegas y aprietas el Enter, se va a generar, digamos, como la guía de despacho y tú vas a ir a pagar y al momento del pago se te va a generar en la factura porque nosotros estamos asociados a un sistema que se llama Web Factura, que es una integración digital, digamos, que te emite la factura cuando tú, al momento de logriarte, te ingresan los datos de datos de persona natural o de una sociedad. Fantástico, listo, me llega esta guía de despacho en el fondo en 48 horas en Santiago y en 71 horas a lo más en cualquier región. Así es. Francisco, yo soy dentista, me meto en dentinet.cl ¿cuál es el compromiso que me dan ustedes de en cuánto tiempo voy a tener el producto una vez que yo ponga a comprar y haya más? El compromiso es finalmente, primero que tu compra sea una compra amigable, una compra fácil, una compra que es real, una compra centralizada y por último hablamos de las 72 horas a Chile, todo Chile y 24 horas a 48 horas hoy día, bueno, con todo este tema se han movido un poquito los tiempos y más importante aún, ¿sabes qué es? El compromiso que los precios son iguales para todos los clientes. Que es un poco el tema de la democratización de los precios. Francisco, tres meses que ya lleva funcionando tu plataforma, ¿qué evaluación tú sabes? Hemos tenido una respuesta súper positiva de parte de los colegas que nos comentan de que efectivamente la plataforma es fácil de navegar y que se nota que está diseñada por dentistas porque es muy intuitivo, o sea, desde las categorías se nota muy bien cómo van los procesos y todo, cómo están las unidades distribuidas, digamos. Entonces, hemos acuñado nosotros un concepto que se nos fue ocurriendo, más que ocurriendo, como que fue saliendo en la conversación de nuestro equipo que finalmente estamos haciendo un e-commerce que está diseñado por dentistas y que es para dentistas. Francisco, yo te quiero agradecer esta entrevista, estos minutos que nos regalaste y quiero invitar a la gente a visitar dentinet.cl las redes sociales también, después las pueden conocer, pero principalmente para que vean la dinámica de esta plataforma de compra online, como dijo Francisco, creada por odontólogos para odontólogos. Muchas gracias, Sebastián. De verdad, que estén muy bien, cuídete. Igual tú, un abrazo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.